El cliente pues lo que pida, ¿verdad? ¿Qué le parece aquí Podería Catalina? Muy bien, muy bueno pollo. Buen pollo, ¿verdad? ¿La recomendaría? 100%. 100%. Pues ya como es la costumbre, ¿verdad? Los clientes siempre recomiendan lo que es Podería Catalina aquí en el Mercado Hidalgo, Colonia Juárez. Con el gerente ahí, Guadalupe. Pues vamos a ver una revista más, mire. Ahí está, ¿verdad? Adelante con Podería Catalina. Lo mejor aquí en Mazatlán. Mire. Y la gente llega, mire. Llega por sus pedidos aquí. A este negocio de la bonanza a favor del pueblo. Lo mejor que hay, mire. Menudencia y todo eso. Mira, lleva su paquetito ya de menudencias la señora, ¿verdad? Así que, Podería Catalina. Joven, ¿qué le parece aquí la bonanza, el ahorro, la calidad? Muy buena. Ahí está, muy buena, ¿verdad? Y son clientes múltiples. Que siempre dicen, Podería Catalina la mejor. Por su precio bajo y su excelente calidad. Así que ya sabe, Podería Catalina. Lo mejor aquí en Mazatlán. Mire nada más, ¿eh? Para que usted vea. Pásele, pásele. Pásele a escoger aquí, Podería Catalina. Mire cómo llegan los clientes, ¿eh? Así que ya sabe, Podería Catalina la mejor. ¿Qué le parece aquí, oiga? Bueno, pues mire, los clientes. Aseveran. Lo mejor que hay aquí en Mazatlán. Podería Catalina. ¿Qué le parece aquí en Mazatlán?